Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten. No olviden presionar aquí abajo la campanita, suscribirse al canal para apoyarnos y para recibir notificaciones cuando haya videos nuevos en su correo o en su aplicación de YouTube en el teléfono o la tableta. Hoy quiero hacer un video muy corto para responder a una pregunta que me han hecho en varias oportunidades en los comentarios a los videos y es acerca de este delantal, de este peto, lo llamaron algunos también, que utilizo aquí en el taller. Este es un delantal hecho a la medida, hecho sobre pedido a una amiga, colega artesana, graduada de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo del proyecto de cuero, del programa de cuero y les quiero mostrar rápidamente cómo es. Aquí me voy a subir para que se alcance a ver. Me llega un trícito abajo de las rodillas, que creo que es una buena medida, especialmente cuando estoy trabajando en el torno. Y en la parte de atrás tiene unas riatas que se cruzan en la espalda y se amarran aquí a los lados. Yo me lo amarro aquí para que no se aflojen, pero simplemente se amarran aquí con estas correas y funciona bastante bien para protección y para que no me estorbe también cuando trabajo. Tiene cuatro bolsillos donde guardo la escuadra, un lápiz, un marcador y el cuchillito de marcar. Y estos dos bolsillos donde guardo cosas pequeñas como un borrador y un medidor de ángulos para el afilado. Y por aquí, ¿qué más tengo? Y un medidor para calibrar grosores que usan para calibrar radiadores y ese tipo de cosas en mecánica. El delantal es de cuero, de cuero de vaca, y eso hace que sea bastante resistente, pero a pesar de eso está un poco desgastado. Ya tiene por ahí unos siete años, creo yo, este delantal. Y lo uso siempre que estoy en el taller. Así que si les interesa el modelo, el diseño, pueden contactarse con Gloria. Voy a poner los comentarios aquí abajo en la dirección donde pueden escribirle. Y espero que esto les haya servido a quienes estaban interesados en conocer cómo funciona, cómo es este delantal. Así que no olviden ponerle me gusta al video si les parece interesante. Y suscribirse al canal aquí abajo en la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos videos nuevos y también para apoyarnos. Así que nos vemos pronto en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.